Es prioritario que los agentes policiales estatales y municipales de los 58 ayuntamientos cuenten con el adiestramiento, conocimientos y habilidades necesarias que se imparten en la Academia Estatal de Seguridad para desempeñar sus funciones en favor de la paz y la tranquilidad de los potosinos, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas detenidas, evitando actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. La directora de la Academia Estatal de Seguridad, Alma Luz Juárez Hernández, sostuvo que se avance en la profesionalización de las policías del Estado y municipales a fin de que paulatinamente homologuen sus herramientas y conocimientos a las necesidades de seguridad que requiere la población. El Registro Nacional de Detenciones es un registro integral de datos actualizados que permite identificar y localizar a las personas inmediatamente después de su detención por la probable comisión de un delito anterior o por una posible infracción administrativa sentención a funcionaria. Por eso, para acceder al registro, los elementos deberán de contar con la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y responsabilidad en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos, de ahí la importancia de capacitarlos en este tema. En este sentido, 21 elementos de la Policía Municipal de Ciudad Valles fueron capacitados sobre los principios que establece la Ley Nacional de Detenciones, que debe aplicarse para el acceso al Registro Nacional, que aglomera la información sobre personas previamente detenidas. Juárez Hernández declaró que para tener una policía profesional capacitada y actualizada, un grupo de agentes de la Guardia Civil Estatal participan también en el Taller de Prevención y Atención a la Trata de Personas, Interés Superior a la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, en razón de que este nuevo gobierno es prioridad contar con agentes comprometidos con la sociedad.